Luis Maldivieso, gerente deportivo del Centro Deportivo Olmedo para Zona Deportiva Riobamba. Ingeniero, el elenco riobameño comienza a hacer noticia y en estos días ya se hizo oficial al primer jugador ratificado. Hablámonos de Andrés Laraña Quiñones. Ingeniero, bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, tenemos algunos jugadores ya ratificados, han firmado su contrato. Entre los jugadores de primera están seis o siete. Igual tenemos unos seis jugadores de la reserva, los cuales ya han firmado sus contratos. Y de a poquito, de a poquito vamos avanzando. La próxima semana ya tendremos el equipo completo. Eso quiere decir entonces, ingeniero, que el Centro Deportivo Olmedo sí podrá contar con algunos elementos que estuvieron en esta temporada para el 2022. Exactamente. La sanción que lamentablemente nos impide contratar jugadores nos da esa posibilidad que podemos ratificar a los jugadores que han venido en el Centro Deportivo Olmedo. Los que hemos podido convencer, los que hemos podido contratar, están ya firmados sus contratos. Estamos conversando con dos o tres más que ojalá Dios quiera se pueda dar y podamos contar con ellos del próximo año. En el caso de los elementos extranjeros, ¿se tomará en cuenta a los foráneos que estuvieron también acá contratados y que nunca fueron parte del equipo? Exactamente. Fueron inscritos, pero no fueron habilitados. Bueno, la buena noticia es que Yedro también ya está ratificado. Él ha firmado su contrato y podemos contar con este gran jugador el próximo año. Se está conversando con unos dos extranjeros que estuvieron inscritos, pero no habilitados y hay la posibilidad de que puedan ser parte del equipo. Se tratará de mantener el cupo de los extranjeros con los que ya estuvieron acá. Y eso será muy importante, sobre todo por el aporte que pueden dar también estos elementos. Por supuesto. Todo lo que venga a sumar siempre será bienvenido. Nosotros estamos haciendo un estudio minucioso con el cuerpo técnico, la dirigencia, para saber y contar con todos los jugadores que nos pueden ayudar. Al momento el equipo viene trabajando, se conoce de una lista de buena fe. ¿Cuándo se definirá ya concretamente, ingeniero, la plantilla oficial que tendrá el Centro Deportivo Olmedo? Sí, la próxima semana nosotros ya definiremos lo que es la plantilla, a sabiendas que podemos solo inscribir y habilitar 18 jugadores. Pero tendremos seis jugadores más que serán parte del equipo, los cuales estarán a la espera de algún suceso que pueda pasar dentro de los 18 que estarán componiendo el equipo del Centro Deportivo Olmedo. Y precisamente para que vayas sirviendo estos trabajos, también se tienen mentalizados partidos amistosos este fin de semana. Se tendría previsto uno, ingeniero. ¿Con qué rival se tendría? Sí, nosotros hemos venido realizando ya algunos partidos amistosos con escuelas de fútbol de Guayaquil, de Esmeraldas. Y con equipo fuimos a Chambu a jugar. Los chicos de la Sub-16, Sub-18 y de Reserva están trabajando normalmente. Lo vamos a hacer hasta el 22 de diciembre. El equipo que viene el día sábado es un equipo conformado por muchachos de acá, de fútbol profesional, que lamentablemente no pueden ser inscritos. Tenemos un buen equipo. Está Avinuesa, está Gavilanes, está Oquendo, también algunos chicos que han jugado el fútbol profesional, Fernández, lo cual nos permitirá ver y analizar a nuestros muchachos. Es muy importante esta situación, sobre todo el trabajo que lo viene predisponiendo Héctor González al frente del elenco Rivameñi, sobre todo para lo que se predispone la próxima temporada, dar una buena cara, hacer una buena presentación en la Serie B. Esa es la idea. Yo creo que el compromiso que siempre hablo es muy grande de todos los que conformamos del Centro Deportivo El Medo y hay que hacer las cosas sin margen de error. Bueno, al momento también el buen direccionamiento del ingeniero Fernando Flor permite toda esta situación que se vaya llevando a cabo de buena manera. El apoyo es incondicional. Yo creo que eso es lo más importante y el compromiso es mayor. Si a uno le apoyan de esa manera, lo mínimo que puede hacer es fallarle. Estamos haciendo bien las cosas. Luego verán el equipo muy competitivo que vamos a armar. Y Dios quiera que se puedan dar las cosas como queremos. Para este partido amistoso del día sábado, ¿tal vez habrá apertura de puertas para la afición? Siempre. Siempre tendrán las puertas abiertas para el hincha, para el periodista, para la gente que quiera venir a ver. Con el respeto de resguardar siempre las distancias, los lugares, siempre tendrán las puertas abiertas para poder venir a ver las prácticas. Es mejor de los éxitos de ingeniería. Muchas gracias. Gracias. Y arriba. El respeto de los ámbitos. ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.